¡Bomba! 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 ¡Hijo, sueltísimo! ¡Wakanda por siempre! ¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo video Hoy iremos a Wakanda, así es, porque estrenó la nueva película de Wakanda Forever Hoy vamos a transformar mi casa en Wakanda Y nos vamos a transformar en los personajes de esta nueva película de Marvel ¡Estoy listo! Y así es, aquí están todos los disfraces de la película de Wakanda Forever Obviamente de las pelonas de Wakanda, del Rey T'Challa Vean esta increíble máscara de Black Panther ¡Oh! Pero esperen un segundo, ¡el Rey ha muerto! ¿Quién rayos va a utilizar el traje de Black Panther ahora? Tengo una idea ¡Este traje está increíble! ¡Dios santo! ¡No puedo creerlo! Nada más que tuve que ajustarlo de la parte de atrás Ahora sí puedo salvar a Wakanda ¡Wakanda por siempre! Vean estas garras, esta increíble máscara ¿Dónde estarán mis amigos? Es que aún no llegan ¡Oh! ¡Esperen! Creo que ya llegaron ¡Pero que sí! ¡Por Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Qué bueno que llegaron, chicas! ¡Estamos en peligro! ¡Muy bien, guerrera! ¡Pasen! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Se ven increíbles! ¡Empoderaditas! ¡Wakanda está en peligro! Las aguas se sienten turbias Y necesito que me ayuden ¡Muy bien, chicas! ¡Acompáñenme! ¡Wakanda por siempre! Así es, Wakandianas, se los dije El agua está turbia Lleva dos días tapado y no puedo destapar ¡Para eso nos hablaste! Les dije que el agua estaba turbia ¡Hay otra cosa que debo mostrarles! ¡Esperen! Ya en serio, Wakandianas En serio, el agua está turbia Vean esto No deja de burbujear No sé qué está pasando ¿Acaso Wakanda está en peligro? Puede ser Porque no es normal que esté burbujeando ¡Oh, por Dios! ¿De dónde salió él? ¿Quién eres tú? Mis amigos me conocen como Kukulkan Pero mis enemigos como Namor ¡Oh, por Dios! ¿Qué vamos a hacer? ¿Eres yucateco? ¡Claro que sí! Ahí te van unas bombas ¡Ay, nos van a lanzar unas bombas yucatecas! Ayer andaba por tu casa Y me senté en un hormiguero Por poco Y las hormigas se equivocan de agujero Bomba ¡No! ¡No queremos más bombas! Prefiero pelear Que oír esas horribles cosas Es feo amar sin ser amado Pero más feo es vivir en Yucatán Sin hamaca Ni aire acondicionado Bomba ¡Ay, no! Detente No te saldrás con la tuya, Namor Tenemos que vencerlo, guerreras ¡Sí! Se quiere robar nuestro vibranio Dame un momento ¿Qué rayos está haciendo? ¿Y esa cosa qué es? ¿Qué? ¿Quién rayos es ese? Que las bombas yucatecas caigan ahora ¡Corran, corran! ¡Wakanda está bajo ataque! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Detente! Detente este ataque, Namor ¡Todos corren por sus vidas! ¡Ay! ¿Qué están haciendo? ¡Corran! ¡Esperen, esperen! Tenemos que vencer a Namor ¡Atáquenlo! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Dios! ¡No, no le hagas daño a la pequeña! ¡Es solo una pelona! ¡Quítate de en medio! ¡También sufrirás! ¡Ahora lo recuerdo! ¡Es el mismo que siempre nos molestaba en la escuela! ¿Qué? ¡Ya cállate! ¡Ya basta! ¡No le puedes pegar, eh! ¡Ya sé cuál es su debilidad! ¡Hay que quitarle el agua a esto! ¡Ya basta, Namor! ¡Se acabó el amor! ¡Ríndete! ¡Te estás quedando sin agua! ¡Muy bien! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios Santísimo! Necesito No la necesito ¿Te rindas? Te quedará sin agua como los de Monterrey Y así fue como los huacandianos y la gente de Talocan vivieron en paz ¡Shot! 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 ¡Namor! ¡Namor! ¿Qué les parece si vivimos un día juntos, chicos? ¡Muy bien, chicos! ¡Es momento de explorar el mundo! ¡Namor y Black Panther ya son amigos! ¡El Oxxo! ¿Por qué estamos en el Oxxo? ¡Muy bien, chicos! ¡Les voy a enseñar cómo celebramos al estilo Talocan! ¡Ok! ¡Ahí vamos! ¡Namor salió del mar para venir a comprar cervezas! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cerveza indio? ¡Vean! ¡Es Namor! ¡Cerveza indio! ¡Al estilo Talocan! ¡Así es! ¿Qué rayos hace? Es bastante extraño ese tipo ¡Namor, ya vámonos! Además, estás desnudo ¿Estás descalzo? ¡Namor, un verdadero contrincante! ¡Ese hombre tiene una espada! ¡Dios Santísimo! ¡Esto está ocurriendo! ¡Un encuentro épico! ¡Está desnudo! ¡Uy, sí, sí! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien, chicos! Obviamente, teníamos que venir al cine ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Seis boletos! ¿Cuatro veinte? ¡Pero no nos has preguntado la película! Bueno Eh, para Black Adam Dicen que está muy buena Nadie la ha ido a ver Y tenemos muchas ganas de verla ¿Ya empezó? ¿Ya empezó? No, Namor No vamos a ver Lilo, Lilo, Cocodrilo ¿No traes tu billetera? La de Genta Locano Ah, estúpido Bueno, pero podemos hacer algo más divertido aún ¿Incendiar el cine? No, no, no No vamos a hacer eso, Namor Para terminar este increíble día Venimos a Jumpin' en la cúspide Y vamos a entrar a saltar Porque Namor vuela ¡Feliz cumpleaños! ¡Es su cumpleaños! ¡Felicidades deporte del Kukulcán! Se les echan su mano Así es No puedo creerlo Es mi figura de acción Lo siento No hay dan amor Pero te puedes llevar esta de Black Adam Que está en descuento Nadie quiere una figura de Black Adam Hay juguetes de la nueva película De Spider-Man Across the Spider-Verse No puedo creerlo Venden a todos los personajes ya ¿Por qué hay un dinosaurio Spider-Man? Eso no tiene sentido El multiverso es real ¿Spider-Man del 2099? ¿Quieres un juguete para esta Navidad? Sí, quiero un Miraculous ¿Miraculous? Sí, aquí dice Miraculous No, Miraculous Ah, perdón No lo quiero ya Yo pensé que era un Miraculous ¿Qué rayo está sucediendo? Ok, esto está muy raro Ok, muy bien Ya vámonos Ya vámonos Esto es bastante raro ¿Qué da con mi pechera? Namor, ¿te han dicho que eres bastante extraño? Lo sacamos del agua para esto Deja de agarrar esos tenes Muy bien, ya vámonos Oye, ¿qué te pasa? No le puedes agarrar el trasero a Namor ¿Por qué no? Dios Santísimo ¡Qué increíble día! ¡Wow! No puedo creerlo Fue un increíble día Como los personajes de Black Panther ¿Qué tal se la pasaron, chicos? ¡Fantástico! ¡Bien! Namor tiene que regresar al fondo del océano Gente, denle like a este video Compartan Suscríbanse a este canal Y nos vemos en la siguiente Cuídense mucho Bye, bye Wakanda Por siempre Adiós Chau Chau